Te voy a buscar para que puedas conocer a Skipper. Ah, no te puedo creer que sigue con su tacita. Con su tacita de las monedas. ¡Bon dia! Bon dia, rapaz. Mi salario ya se fue ahí. Bueno, bueno, ya sabes. Ah, Ramón también tiene monedas. Todos tienen monedas. Moneda nomás ya nos queda. Ya entramos a una escuelita, Yolanda. Ya, la verdad, la gracia más nos va a sacar nada. Yo te voy a enseñar cómo... Yo le digo mi quina es todo sencillo, muchachos, ¿eh? Estás perdiendo lejos acá. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves, Carlos? ¿Tú ves llorando? ¿Cómo estás? Muy bonita, ¿eh? ¿Nadie la avisó todavía? ¿Qué cosa? Ya pasó Navidad hace rato. Año nuevo, de nuevo, en blanco, año nuevo. En mi país Navidad se festeja todo de blanco. Ay, yo me fui ahí a recibir Año Nuevo, Rebellion. Y te hay que... Ah, la Gran Pistola. Vos sé. Llegó la luz, por fin. Nicole, es muy idiosa. Bueno, no hay que le diga a la Gran Pistola. Si no quieres, es cosa que está totalmente desenchufada. Hubert te va a hacer... Hacele illa, Nicole. ¿Sabes qué esto es? Porque él es... Achícara de abundanza. ¿Ves? ¿Cómo estás? Muy bien. Este. Espera, ¿por qué? ¿Tú ves para colaborar todo? Abundancia, tres de... Sí, vos se coloca acá una moneda y eso se va a triplicar en su vida. ¿Tú ves para colocarnos? No, no tengo. Ahí está. ¿Vos se te enamoraste? No, no tengo. De la vida está enamorada. De la vida. Yo voy a llevar a Brasil. ¿Vos se conoce de la iglesia que tengo allá? No, no, no. Voy a llevar para recorrer a iglesia, para recorrer a playas. Ahora, después me pasas tu WhatsApp. Estamos en contacto, ¿eh? Ah, sí, vos. Pastor Express. ¿Para qué le da tres besos? Tres besos. ¿Para qué le da tres... Éxito, Leid. Soy tu fan número uno. Ah, para... Sí, no, pero... Yo veo lo que pasa cuando una persona no te hace caso. Mira cómo a ella no le retás, porque no te da plata. Y ahora aparece otra en el camino, ¿eh? A ella no le retás. Nicole no te dio plata y no le retás. Nosotros no te damos plata. Se cierra una puerta, pero se abre una ventana, ¿verdad? Claro, no importa, no importa. Yo voy a cobrar todos juntos después. Todos juntos. Te iba a dar plata, pero como me rechazaste... ¿Tiene ahí uno? No, ahora ya es tarde. Tarde más. Tarde más. Cara, son cara dura, ¿eh? No tengo que tan sobranza, tú me imagino que ha de pensar qué tiene Carlos en la mesa del canal, ¿eh? Sentate, dice Claudio. Ahí tiene la chequera, dice... No, no tengo. Cheques. Por favor, ojo le puedo mostrar. Atención. ¿Qué quiere mostrar? Dice, dice Claudio... Las cosas no son como parecen, ¿eh? Dice Claudio, no te voy a decir en qué contexto, pero dice Claudio que te quiere arrancar la peluca. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, bueno. No te cuento cómo, pero te quiere arrancar. Vida sana, fruta, mucha agua, mucho líquido. Bueno, listo. Hay que cuidarse. ¿Sabes qué? Ahora que está llegando... Ahora. Ahora que está llegando fin de año. Sí. La gente... ¿Eh? Perdón, ya llegó fin de año. Nicole Uber me descolocó. Ahora que ya pasó fin de año y la gente quiere empezar el año nuevo con un vehículo nuevo, ¿no? Cero kilómetros. Sí. ¿Dónde puede encontrarse el vehículo nuevo a un precio prácticamente regalado? ¡Oye! Este se despertó de vino. Este no se despertó. ¿Qué quiere el otro doméstico? ¿Cuándo lo gusta ya lo ha comenzado? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el camarógrafo? ¡Ay, ay, ay, ay! Esta cosa... Terremoto. ¿Qué pasó con eso? A veces paso por la casa de venta de autos y me siento rato y me imagino que hay millones. Después te vas. Después yo voy. Gracias, no me gusta lo de este color. Y te vas. Exactamente. Bueno. ¿Sabes cuántas veces hicimos eso? Sí. ¿Cuánto cuesta este? ¿Este cuánto sale? O sea, que una vez me fui así a un lugar de este vehículo. En serio, este verídico. Porque yo, ¿qué otra gente tenía el vehículo? Y le dije, yo también puedo. Entrega. Yolanda Park. ¿Este cuánto sale? 90.000, un poco me dijo. Y le dije, ¡ah! Ese color que nunca va a tener. ¿No tenés ni ese color? No, no tenía. No teníamos caras. No teníamos caras. No teníamos una azul roya. Una casa sale de 90.000. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, para ir finalizando ya. ¿Se acuerda que le vine con la adivinanza de animalitos y de pececitos? Muy dulce, pues. Con tu sobrinito. Muy naif. Con mi sobrinito, sí. Lo que pasa es que el bloque es muy corto. No puedo contar todo. Tengo muchas cosas. Y pagar más y voy a tener más largo. Entonces, te podés ir por dónde. Una pequeña adivinanza de animales. Nunca la gente se preguntó. Yo por eso me pregunto y quiero que ustedes me respondan si saben cuántos animales y de cuántas especies más o menos llevó Moisés en su arca. No fue Moisés. Y así es. Empezamos. No sé, yo tenía que decirte. Moisés sacó al pueblo judío. No fue Moisés, pero bueno, no importa. ¿Cuál fue el último animalito? Y como era, yo te tenía que decir 20 y vos tenías que decir, no sé, yo tenía que decirte, no, no fue Moisés, fue Noé. ¿E o Noé? ¿Cuántos animalitos entraron y cuál fue el último animal en ingresar en el arca? ¿Cuál fue el último en ingresar? No, yo ya, me llamo a silencio. El último fue el delfín. Claro. ¿Y qué sabe cuál es el pez que Claudio François tiene en su casa, en su pecera, en la sala? ¿Cuál es el pez que se va al gimnasio? ¿Cuál es el pez que se va al gimnasio? El pez soca. F5. Orkut. 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 El pez soca. Último. ¿Vos es locutora, eh? ¿Vos es locutora también? Sí, sí, ella es periodista, no es locutora. Cierto. Facultad de Filosofía, la una, Pinocho, dos mil dos. Este último ya me voy. ¿Sabe que había dos pececitos que querían ser locutores? Qué novedad. Estudiaron toda su vida, seis años la carrera de locución. ¿Cuánto dura la locución? ¿Seis años dura? En la carrera donde ellos estudiaron era privado y dice que te quiere cobrar cada vez más. Entonces, seis años. No sé. ¿Seis años, licenciato? Por ahí. Seis años, licenciato, la carrera. Por fin se recibieron de locutores. Qué gusto, qué lindo. Y el día que tuvieron su programa, salieron al aire y murieron. Tira la, tira la, tira la, María. Sí. Tchau. Tchau. Cierto. T Update. De momento. Tu já está en su casa. Pare de sufrir. Pare de quejarse. Y recuerda que este país es un país de maravilla. Abenzoado. Voy a mostrar, Bahía de Caetano